Por ejemplo, tengo la división a gran escala, es ordenar todo el pelo, sección, ya agarro un sector, aparto un espacio más pequeño, y particiones, por ejemplo, cuando sacan las mechas y ya empiezan a cortar, cuando ya le dan una dirección hacia donde quieren que vaya el pelo, arriba si lo quieren sacar así y cortar, esas son particiones, son pequeñas mechas, ustedes no agarran todo el pelo y lo cortan, se entiende, agarran de a poco y van cortando, esos son particiones, ¿bien? Genial, ahora, quiero que me digan a ver si saben qué tipo de particiones tengo. Central, no sé, lateral. ¿Cómo? Mila, lateral. No. ¿Cómo? No. ¿Qué tipo de particiones tenemos? ¿Cómo se puede cortar? Cuando estás cortando así, ¿cómo estás cortando a la misma? Horizontal. Horizontal, vertical. ¿Qué más? Diagonal. ¿Cómo? Diagonal. Diagonal. ¿Se entiende? Entonces tenemos verticales, si quieren anotar y dejen espacio porque en cada uno vamos a utilizar algo. Verticales. Horizontales. Diagonales hacia adelante y diagonales hacia atrás. ¿Por qué aclaro eso? Porque depende de cómo van lo que va a generar. Vamos primero a aplicar las verticales. ¿Bien? Perdón. ¿Deagonal? ¿El frente y hacia atrás? Sí. Bien. Vamos a empezar con las verticales. Bien. ¿En qué dirección van las verticales? ¿En qué dirección van las verticales? ¿En qué dirección van las verticales? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Las verticales van hacia abajo. ¿Bien? Y ahí es donde yo pregunto. ¿Qué tipo de ley universal hace que vayan los objetos hacia abajo? La gravedad. La gravedad. Exactamente. Porque si yo ahora suelto esto, se va a caer hacia el piso. ¿No? Bien. Entonces, algo fundamental que tienen que entender, que tenemos a la gravedad de por medio también para cortar el pelo. ¿Bien? Uno no se puede hacer el rebelde y querer cortar como quiere, pensando que la gravedad no va a generar su efecto en el pelo. Y se tira. Por lo contrario, por más rebelde que se hagan ustedes, ese pelo va a quedar cualquier cosa así, si se ponen en contra de la gravedad. Porque la gravedad va hacia abajo. Si yo corto demasiado un remolino, si el remolino va a caer hacia abajo, no va a quedar así, porque no tiene suficiente peso. ¿Se entiende? Entonces tenemos que entender que la gravedad va hacia abajo. Y ahora un ejemplo que doy yo siempre. Si yo trabajo un corte clásico, en la zona de la nuca, y trabajo con verticales, las verticales van hacia abajo, está a favor de la gravedad. ¿No? ¿Cómo me va a quedar entonces el corte en esta zona? Hacia abajo. Hacia abajo, más suave, más pegada a la cabeza. ¿Por qué? Porque trabajé a favor de lo que tengo como ley universal. Entonces ese pelo va a quedar suavizado. ¿Se entiende? Bien. Ahora, si yo trabajo con horizontales y la gravedad va hacia abajo, ¿cómo cae? ¿Cómo? 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 ¿Cómo escalones? Exacto. ¿Cómo escalones? Marcados. Yo quiero trabajar un clásico. Lo trabajo horizontal y me van a quedar marcas. Líneas con peso, líneas con concentración de masa, ¿qué hacen así? Como la gravedad va hacia abajo, caen en escalones. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que entender que las verticales acompañan lo que es la gravedad, nos ayuda a que el corte quede más comprimido. Por lo tanto, las verticales comprimen el corte. ¿Verticales comprimen el corte? Bien. ¿Las? ¿Cómo comprime? ¿Eh? ¿Cómo comprime? Comprime el corte, mirá. Vamos a hacer un dibujo acá, por ejemplo. ¿Puede que te ha dado un aumento? Exacto. ¿Quién lo dijo? Bien. Exacto. Bien. Si sale dentro pelo...